En este capítulo os enseñaré cómo aprendí a soldar con una máquina TIG y cómo hice mi primer tubo de escape en acero inoxidable con una válvula que podía activarla en modo silencioso o hacerla sonar. Este vídeo es un tanto especial para mí porque es el primer paso a mucho más contenido para el canal, ya que de lo que trataremos en este capítulo me va a permitir poder adaptar cosas y solucionar problemas sin tener que acudir a nadie. Siempre me ha llamado la atención la soldadura de metales, sobre todo la soldadura TIG, que tiene la ventaja de unir materiales sin necesidad de aporte. Para poder soldar con TIG lo necesario es tener una máquina inverter, una antorcha con electrodo y una botella de gas argón. El argón lo que hará es evitar que al fundir el material se contamine con el oxígeno, ya que si soldamos sin argón pasaría lo mismo que si soldáramos con un electrodo, que saltarían chispas y la soldadura se contaminaría. Es decir, saldría la famosa escoria. ¿Cómo funcionan las antorchas de TIG? Muy fácil. Tiene un electrodo también llamado tusteno, o mal llamado, que lo que hace es mandar corriente eléctrica hacia el metal donde estamos soldando. Y esta corriente eléctrica lo que hará es subir la temperatura del metal que estemos soldando y fundirlo. Pero claro, tenemos que llevar cuidado porque si tenemos bastante amperaje en la máquina inverter, podemos abrir agujeros en el metal donde estemos soldando. Y si tenemos poco amperaje, es posible que no lleguemos a fundir este material. Por eso tenemos que conseguir el equilibrio. Dependiendo del metal que vayamos a soldar, tenemos diferentes electrodos con diferentes colores. Por ejemplo, para soldar acero inoxidable se utiliza el de color rojo, que está prohibido, o también se utiliza el de color dorado. Además de cambiar el color, lo que cambia es la composición de lo que está compuesto este electrodo. Y muy importante, cuando vayamos a soldar, hay que sacarle punta al electrodo, para que la corriente eléctrica pase justo por la punta. Otra de las partes de la antorcha es la buza. La buza es la parte de la antorcha por donde sale el gas. El gas que nos va a proteger la soldadura. Hay buzas de diferentes medidas, incluso de cristal. Que estas en teoría lo que nos hará es una mayor cobertura de protección cuando vayamos a soldar. Y luego también tendremos que regular la cantidad de gas con la que vamos a soldar. Que esto se mide en litros por minuto. Y esto lo configuraremos desde el manómetro que está en la botella. Lo normal oscila entre 5 y 15 litros por minuto. Cuantos más litros por minuto, mayor será la protección y mejores soldaduras tendremos. Pero claro, el gas barato no es. Entonces tendremos que ponerlo en una medida justa. La verdad es que he hecho una inversión medio grande comprando una máquina TIG. Pero creo que va a merecer la pena. Así podré hacer todo lo que se me pase por la cabeza. O bueno, por lo menos intentarlo. La máquina que he comprado tiene una potencia máxima de 250 amperios. Se pueden regular rampas de amperaje, pre-gas, post-gas. Y una cosa que tiene es que tiene corriente continua y corriente alterna. Que incluso podría llegar a soldar aluminio. Eso sí, requiere de bastante práctica. Pero para eso estamos. Y os voy a enseñar algo que en mi vida personal me ha ayudado a cumplir objetivos. Uno no nace con el conocimiento. Y la manera con la que yo he adquirido conocimiento ha sido intentándolo. Suena típica frase motivadora, pero es verdad. Para, para, para. Por ejemplo, no sabía impresión 3D. No tenía ni idea. Compré una máquina, me puse a investigar por foros, preguntando a gente, viendo vídeos. E hice un mini PC entero con impresión 3D y fibra de carbono. Eso no puede faltar en un PC gaming. Fue lo más parecido que hice a un proyecto de un coche hace unos años. Y la manera de aprender soldadura no podía ser menos que siguiendo el mismo criterio. Haciéndole un tubo de escape al Toyota MR2. Pero no podía ser cualquier tubo de escape. Tenía que ser un tubo de escape en acero inoxidable y con un poco de chuches. El que sea en acero inoxidable se complica un poco. Y más en tubo. En teoría lo primero sería soldar chapas y aprender, pues vamos, lo típico. Unir dos chapas, un cubo. Pero no, yo quería aprender haciendo un tubo de escape. Que es como realmente te motivas. Es decir, tú ves que quieres un tubo de escape y vas viendo cómo va quedando. Al Toyota MR2 ya le había comprado los colectores, que eran unos Toyo Sport. Y el tramo medio, un Malian. Solo me quedaba el último tramo. El más importante, el que vamos a escuchar. Este tramo no quería que fuera algo simple. Por eso compré un silenciador con válvula. Además personalizado, grabado con láser. Este silenciador va a permitir una salida directa, sin pasar por el silenciador. O tapar para que pase por el silenciador. Así podemos ajustar que suene más fuerte o menos fuerte para circuito. Lo primero que hice fue plantear dónde iba a colocar el silenciador. Lo até con una cuerda de manera provisional y lo fui nivelando. De esta manera ya podía ver cómo tenía que colocar los soportes al silenciador. Como ya sabía que tenía que colocar un codo a 90 grados hacia abajo, lo que hice es puntearlo al silenciador. Y pasé a hacer el soporte con varilla de 12 milímetros en acero inoxidable. Viendo las primeras soldaduras que hice, son vergonzosas. Pero de alguna manera hay que empezar. No vas a empezar haciendo soldaduras de arcoiris, ni mucho menos. Pero con tiempo y una caña, seguro que sí. Pero siendo buena o mala, ya tenía el primer soporte soldado del silenciador. Luego vi que me hacía falta para continuar el siguiente tramo del mallian. Es decir, el tramo medio. Que para seguirlo lo que me hizo falta es una brida de 2,5 pulgadas. Yo en este caso ya la compré ya hecha. Pero se podría incluso mandar a cortar por láser. Cogí las medidas de la longitud que me hacía falta para llegar al silenciador. Y soldé el tubo a la brida. Para hacer esta soldadura lo que utilicé es la máquina inverter en pulso. Que esto lo que hará es una corriente mínima y una corriente máxima. Y lo que hará es picos. Así nos va a permitir llevar mejor el caldo. Y otra de las ventajas es que hará que se caliente menos las piezas que estemos soldando. Esto la verdad es que ya tenía otra pinta. Es como que ya quería salir esos colores. Tenía contaminación, pero aún así eran soldaduras bastante buenas. Luego pasé a soldar de un codo cortado. No sé si eran 45 grados. Lo corté a ojo. Según veía que podía encajar. Lo que sí que es importante es quitar rebabas. Y más si cortamos con radial. Después es importante limpiar la pieza con alcohol, disolvente o acetona. Y luego para puntear la pieza lo que haremos es 4 puntos. Cada 90 grados. Estas soldaduras volvieron a quedar fatal. Y eso es porque utilicé demasiada potencia en la máquina. Los codos eran demasiado finos y muy difícil de soldar. Pero bueno, es funcional. Una vez soldado volví a plantearlo con el silenciador. Y aún así faltaba un trozo para que quedara en la posición correcta. Cogí la medida del tubo que me faltaba con una cinta de carrocero. Señalé. Y luego lo pasé al tubo. El tubo que estoy cortando es un tubo de 2 pulgadas y media. Es decir, 63 milímetros. Y cuando cortemos tubo no olvidéis de dejar un poco más de lo que es. Y más cortando con radial. Ya que el corte por radial no queda limpio. Algo que lo mejor sería es utilizar una sierra sin fin. Pero bueno, de momento me apañé así. El truco está en dejarlo liso con las mil hojas. Y luego pasarlo por una lija de banda. Es más complejo que cortar con la sierra sin fin. Pero bueno, el resultado no es tan malo. Ahora, fui al coche a señalar la posición donde tenía que ir el tubo. Y pasé a soldarlo. Esta soldadura la verdad es que no quedó nada mal. Y ahora fui al coche a señalar de nuevo la posición. Este escape la verdad es que es un tanto especial. No es como el típico escape de cualquier otro coche. Ya que el motor al estar en el centro. El tramo de escape es mucho más corto. Y tiene que dar más vuelta para tener silenciador. Y por eso yo tuve que tomar medidas cada 2x3. Punteé de nuevo y lo soldé. Para este tuve que añadir aporte. Si tenemos mucha separación entre las piezas. Y más, si cortamos con radial. No va a quedar del todo perfecto el corte. Entonces vamos a tener separación entre las piezas. Y si las piezas no están del todo pegadas. No vamos a poder unir. Y para poder unir, pues tenemos que meter aporte. Y bueno, el resultado de este tampoco es el resultado mejor del mundo. Y soldar con aporte es un nivel ya muy extremo. Es como el siguiente nivel en la soldadura. Las soldaduras que llevo hechas hasta ahora tampoco van a fugar. Tienen contaminación, eso sí. Pero con un cepillo de alambre o una lija las podemos dejar brillantes. Bueno, aquí ya teníamos medio trabajo hecho. Y no me pude resistir a probar el silenciador con válvula. Lo instalé y vi que la posición que había quedado era magnífica. Me encanta la posición que ha quedado. Y para probarlo tocaba meter corriente a la válvula. Este silenciador tiene un controlador y la centralita. Le di corriente a la centralita con el mechero para probar. Pero luego tendremos que buscar un positivo de contacto. Y luego conecté el otro extremo del cable que va al motor del silenciador. Es el que abrirá la compuerta. Ahora, dale. Ahora está silenciado. Ahora sin silenciar. La verdad es que es una pasada. Pasa de sonar bastante a un coche súper silencioso. Vamos, parece casi eléctrico. No, ahora fuera de coñas. La verdad es que silencia un montón. Desde cámara la verdad es que no se aprecia cómo llega a silenciar. Pero silencia un montón. Y teniendo la mitad del trabajo hecho, ahora falta la otra mitad. El siguiente tramo lo decidí hacer en dos partes. Por si algún día quería hacer una salida diferente. O también para tener un fácil desmontaje y montaje. Y te uve. Para poder partirlo en dos tramos, lo que utilicé es una brida V-Band. Que es una brida que nos va a facilitar la vida cada vez que tengamos que montar. Nos va a proporcionar cero fugas y sin juntas. La soldadura de esta brida ahora sí que puedo decir que quedó impresionante. Y todo gracias a un suscriptor que me dio ayuda de cómo tenía que configurar la máquina. Y la voy a compartir con vosotros. La clave es configurar la máquina al mínimo amperaje que podamos soldar. La teoría dice que son 20 amperios por milímetro de chapa. Y sabiendo este truquillo, la verdad es que es mucho más fácil configurar la máquina. Si queremos colores de arcoiris en el acero inoxidable, el truco está en subir el postgas. Subiendo el postgas, a mí me ha ayudado a obtener estos resultados. Fui al coche de nuevo y señalé la inclinación que quería en la bajada del silenciador. Y ya pasé a soldar el codo en el silenciador. Y ahora como podéis ver, ya me quedaban las soldaduras muchísimo mejor. Y todo por configurar bien la máquina. Se abrieron dos agujeros, pero lo puede cerrar con aporte. Y esto, como he dicho anteriormente, es debido a los codos. Son muy muy finos y esto ya es dificultad extrema. Para el silenciador, utilicé otro codo de estos. Y la verdad es que ya le iba pillando el truquillo. Quedó bestial. Ya empezaron a salir los colores violetas, azules... La verdad es que chulísimos. Como digo, esto es un proceso de aprendizaje. Si no practicas, no vas a hacerlo bien de primeras. Si nunca lo intentas, nunca vas a tener buenos resultados. Ni buenos, ni malos. En este punto, pasé a ver cómo colocaba la salida. Para poder seguir calculando cómo hacía el escape. Hice un diseño en AutoCAD con el agujero que tenía que ir en el paragolpes. Lo pasé a una cinta de carrocero. Y lo puse en el centro del paragolpes. Nunca había visto un Toyota MR2 con la salida en el paragolpes en esta posición. Y esto lo hice porque no me gusta cómo queda el tubo de escape de serie en este modelo. La salida queda muy poco integrada en el coche. Es como que no tiene nada que ver. Y los que venden se basan en lo mismo, ya que no todo el mundo quiere cortar el paragolpes de su coche. Lo que hice es cortar con una dremel. Luego pasé una fresa. Y una lija. El agujero quedó bastante bien. Y bueno, yo tenía comprada una salida doble en acero inoxidable. Pero era muy muy vasta. Por eso compré una de un diámetro inferior. Que la verdad es que queda de lujo. Ahora solamente quedaba puntear los últimos trozos de escape en la posición y comprobar que todo estaba bien. Lo que más me gusta de estas salidas es que puedo regular si quiero la salida más fuera o más dentro. No es algo que quede soldado y definitivo. Una vez punteado, pasé a soldar todo. Y ahora puedo decir que me defiendo haciendo soldaduras. Me quedo súper satisfecho con lo que he aprendido y cómo lo he aprendido. Iré haciendo trabajos y mejorando. Ahora ya estaba todo terminado y podía pasar a montarlo de manera definitiva. Apreté la V-Band y el silenciador. Como veis, ha quedado increíble. Estoy satisfecho de cómo ha quedado. Y siempre voy a poder recordar que este fue mi primer trabajo de soldadura. Si has llegado a este nivel del vídeo, no te mereces irte sin escuchar el escape. Pero es que tuve un grave problema. Me di cuenta que el motor hacía un ruido bastante raro. Como a casquillos de biela. Y claro, escuchándose así el motor no hace justicia a cómo se escucharía el escape realmente. Por eso retrasé el vídeo. El coche ya está reparado. Que podréis ver en futuros capítulos cómo hice la reparación. Y nos desplazamos al futuro para escuchar cómo suena este 1ZZ con escape para ingeniero del meme. Y nos desplazamos al futuro para escuchar cómo suena este 1ZZ. Y nos desplazamos al futuro para escuchar cómo suena este 1ZZ. Y creo que estaréis flipando tanto como yo. Cuando está el silenciador, se escucha de manera sutil. Algo que me gusta bastante para, por ejemplo, cuando vaya por la calle. Y cuando está abierta la válvula, se escucha fuerte pero bonito. Esto es un toque de exclusividad que le hemos dado a esta unidad. Pero no será la única que vayamos a hacer. ¿Es de esta amortigua? Sí. En el próximo capítulo podréis ver cómo una impresora 3D nos puede ofrecer exclusividad a nuestros coches. Si no te lo quieres perder, suscríbete al canal, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.